¿No la supera? Raúl Alejandro estrena canción y fans aseguran que es para Rosalía. La ruptura de los artistas fue uno de los anuncios más impactantes del 2023. Raúl Alejandro es uno de los artistas del momento. El cantante puertorriqueño ha ganado popularidad con sus colaboraciones en las escenas musical latina lanzando temas como Tattoo, Fantasías y Todo de Ti. Más allá de su reconocimiento musical, Raúl vivió una de las relaciones más famosas de la industria cuando comenzó a salir con la española Rosalía. De hecho, ambos artistas llegaron a comprometerse en marzo del 2023 previo a la presentación de ella en el festival Estéreo Pitney en Colombia. Para ese momento anunciaron al mundo el siguiente paso en su relación por medio de la canción Beso. Desde entonces, mucho se había especulado sobre la posible fecha en la que ambos llegarían al altar. Sin embargo, los planes no salieron como se esperaba. En julio de este mismo año se conoció por medio de un comunicado que su relación no iba más y que su compromiso se había anulado. Una noticia que tomó por sorpresa al mundo de la música y el espectáculo, especialmente porque el boricua y la española conformaban una de las parejas más queridas y admiradas de la industria. Desde ese momento, ambos continuaron con sus vidas por separado y cumpliendo sus compromisos profesionales. Asimismo, se ha visto a Rosalía en lo que serían citas con el actor estadounidense Jeremy Witt. Ahora bien, por estos días el boricua sorprendió a sus seguidores con la que sería su última colaboración del 2023, la cual fue con el artista barcelones Neil Roy, quien es mejor conocido por su nombre artístico, De Junfrado. El tema se llama Quiero Volver a Repetir y ha sido interpretado por los fanáticos del puertorriqueño como una clara indirecta a la cantante catalana, especialmente por una de las estrofas de dicha canción. Soy ganador porque sé de perder si mañana no estoy. Recuérdame, soñé con el amor pero me desperté y no soy el mismo de ayer. Me siento cabrón, salí y nunca llegué. ¿Y ustedes qué opinan de esto?